Mmm, veo, tengo candidatos ya, ¿eh? ¿Cómo estás, Atril 15, mi amigo Alec? ¿Cómo va? No, la verdad acá estoy tirando por tirar porque... A ver, pero tirando por tirar, ¿qué haces, loco? ¿De qué tema me hablas? Si yo voy a tu casa, si yo de este tema hacemos. Bueno, yo soy jugador de tenis, así que... Ah. De tenis lo que quieras. ¿Sí? Pero... ¿Y qué línea sos? ¿Qué mal la estoy pasando? No, 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 soy más de Federer, de Nadal, de Sándalo. ¡Epa! ¡Ah, tranquilo! ¡Epa! ¡Es mío! ¡Bravo! ¡Opa! Soy una mezcla de Federer y Nadal. No, pero lo que voy es, tipo, más señor en la cancha que decir que mal la estoy pasando, revolver la regueta y eso. ¿Tenés ranking? ¿Estás en algún ranking? Tenía ranking hace un tiempo. ¿Cuál fue tu mejor...? ¿Qué es un montón? Sí, 600, ponele. ¿600 del mundo? Sí. ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, pero es un montón. Pero es un montón eso, Alec. Sí, sí, sí. ¿Es verdad lo que dicen que, tipo, juegan el 1 contra el 100 y juegan muy parecido, pero el 1 acá tiene la diferencia? Tal cual, sí, sí. Hay que estar muy fuerte de cabeza. Para mí es la mayor parte de eso. ¿Vos podés jugar hoy con Alcaraz un partido y no pasar vergüenza? Ahora no, porque no estoy entrenando. Bueno, pero ponele. Pero en su momento, sí, o sea, sí. Sí, es más, hasta Alcaraz se lleva a Sparrings, que son los que lo pelotean, que son pibes que están entrenando nada más. Bueno, Alex, una mezcla de Federer y Nadal, un señor en la cancha. Sí, 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 sí.